bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir cómo yo puedo ver los vídeos almacenados audio y vídeo en un grabador en este caso un NBR de marca DAWA vamos a ingresar en el firmware y vamos a poder ver las principales opciones nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes contactar y te comparto mi número del whatsapp en este vídeo vamos a tocar los temas como yo puedo ver en un solo canal reproducir seleccionándole la hora la fecha varios canales a la misma vez puedo ver cuatro canales ocho canales al mismo tiempo aumentar la velocidad de vídeo de 1x va 2x 4x 8x aumentar la velocidad cambiar el número de horas de la línea del tiempo voy a mantener la línea de tiempo de 0 a 24 pero yo le puedo poner los últimos 30 minutos 2 horas 4 horas y las principales funciones de los menú flotante nosotros ya hacemos clic con el segundo botón regresamos al menú principal y tengo el icono o el dibujo en el menú principal de reproducción para poder ver los vídeos vamos a tener los parámetros que debo de indicar al grabador para que me retorne el vídeo tengo que darle algunas variables para que él me retorne me este es el área de trabajo que voy a tener 1 puedo tener 4 puedo tener 8 tengo la línea del tiempo esto es lo que estábamos conversando de las 0 a las 24 y puedo aquí yo cambiar el tiempo el tiempo entonces yo estando en normal la primera opción es cuántos canales quiero ver al mismo tiempo a la misma vez vamos a iniciar con 1 puede ser 4 puede ser 8 significa que si yo coloco 1 me va a cubrir el 100% una sola canal si yo pongo 4 me va a poner los cuatro canales en una x y si yo cojo 4 me da la opción de poder coger yo en el checkbox los cuadritos cuando yo le hago la viñeta eso se llama checkbox puedo seleccionar 4 8 16 entonces vamos a tener como seleccionar recordamos que vamos a tener checkbox para seleccionar es otra variable la variable que tengo que decir el número de canales que quiero que me retorne tengo que indicarle qué canal quiero afectar uno o varios canales la otra variable que tengo que indicarle es el tiempo la fecha la fecha que yo necesito la fecha que necesito entonces selecciono un solo canal recuerden que el grabador necesita recibir una información que tú la debes de proporcionar como cuántos canales quieres que se vea que te retorne si pones uno debes de seleccionar una casilla aquí tengo el nombre de cada uno de los canales planta baja planta baja planta baja planta baja y cada uno de los canales tengo el calendario si yo necesito ir al mes anterior o siguiente mes tengo el calendario cuando no tengo de color azul como está en el caso de aquí aquí significa que si hay grabación cuando yo no tengo esa porción de color azul significa que no hay grabación entonces en esta primera práctica estoy diciendo que me muestre la cámara número 3 que es planta baja lateral que comunica la torre 1 y la torre 2 yo seleccione por default viene el número 1 y él me va a llenar automáticamente cuántas me va a llenar todos los días que hay grabación y me sale la línea del tiempo pero hasta las 2 de la tarde si yo quiero que me vea todo el tiempo yo tengo que hacer el doble clic para que me llene la línea del tiempo por default cuando yo le mando las variables solamente me va a decir hasta las 2 de la tarde pero yo no veo desde las 2 hasta las 24 horas tengo que hacer el doble clic en la fecha que quiero ver para que pueda avanzar esto es el menú en tiempo de ejecución tiempo menú flotante que se lo llama y tengo otro menú que ya lo vamos a visualizar aquí dispongo ya de estos días que está grabado esta es la línea del tiempo que comienza a las 0 horas hasta las 24 y tengo una raya vertical de color rojo que yo la puedo mover con el mouse para ir aumentando el tiempo yo con esta rayita la muevo y voy buscando la hora este es el menú que me está diciendo que estoy en el canal 3 puedo hacer un zoom ya lo vimos en el vídeo anterior pero simplemente le vas a poner un zoom y con el scroll tú lo vas a poder aumentar y también lo puedes desplazar si presionas el botón número 1 te va a salir una manito lo vas a poder mover tenemos el tiempo tenemos etiqueta tenemos el candado que lo vamos a ver cómo recortar y ver varias pantallas esto viene a ser esta parte el de aquí en este menú que el tiempo de ejecución el que está aquí abajo también tengo otro menú me está indicando me 30 segundos antes del tiempo que he seleccionado 30 segundos después del tiempo que lo he seleccionado puedo detener la transmisión puedo aumentar o disminuir la velocidad también aquí tengo un x puedo poner 2 x 3 x lo tiempo que yo sea necesario aquí para aumentar la velocidad velocidad con respecto tú dices veo mucho solamente quiero ver más o menos el evento fue de 12 a 2 de la tarde de 12 a 14 horas en la parte superior y inferior derecha yo voy a disponer para poder ver quiere decir que la línea del tiempo quedó horizontal se va va a ser más fácil desplazarme con mayor exactitud quiere decir que por default viene 24 puedo poner 6 2 1 o 30 minutos o 30 minutos como les comenté en la línea roja yo puedo moverla hacia la derecha o la izquierda para poder es desplazarme a través del tiempo y buscar la hora que necesito va a tener un menú flotante y va a tener el menú que viene en sí en esta opción aquí yo estoy aumentando la velocidad haciendo clic aquí yo aumentar la velocidad para que el vídeo se transmita más rápido si fueran cuatro cámaras al mismo tiempo seleccione el canal 4 selecciono las cámaras que yo quiero aquí me dice puedes de 4 pero te la agrupa de la 1 a la 4 de la 5 a la 8 de la 9 a la 12 así te la agrupa la marca high vision te dice si quieres ver cuatro canales desde el 1 al 4 o del 5 al 8 en este caso yo estoy diciendo si yo quiero ver de la 1 a la 4 y me permite ver agrupado si hubiera querido de las 17 a las 20 hubiera salido las 4 del 7 18 9 20 y de igual manera tengo las las grabaciones y tengo la línea del tiempo y me dice que me está mostrando 20 y las 24 horas este es el candado que es el siguiente vídeo que voy a hacer que consiste igual que la marca de agua high vision etcétera para que un vídeo en este caso me va a permitir grabar 5 horas y no voy a perder ese vídeo aunque pase el tiempo lo va a tener almacenado bueno espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos de guayaquil ecuador ahí te comparto mi número de mi whatsapp